Guatevisión presenta Autoridades investigan supuestas e intimidaciones en contra de integrantes y artistas del colectivo Festivales Solidarios quienes habrían recibido amenazas en tanto Domingo Xenacó Zacatepeque es dentro de los artistas amenazados en cuenta Zara Curruchich Y para el próximo viernes 22 de abril se espera la llegada a la Plaza de la Constitución la marcha por el agua cuyas vertientes se ubican en la ruta hacia Escuintla en la costa sur y camino a Huastatoya El Progreso, los participantes solicitan el uso responsable del agua y el respeto a los ríos y su trayectoria Además en otras noticias, Procuradora General de la Nación se reúne esta mañana con el presidente en funciones Yafet Cabrera para analizar lesividad de contrato en Puerto Quetzal Tras todas las declaraciones generadas los últimos días de la semana anterior Guatemaltecos regresan a la Plaza de la Constitución para exigir al gobierno del presidente Jimmy Morales y a los congresistas transparencia en las diferentes entidades estatales Tras un año la plaza recibe a quienes están cansados de la corrupción y la impunidad La indignación ahora es por el colapso del sistema de salud Y hay más noticias a esta hora de la mañana Comisión de Salud del Congreso de la República anuncia que va a iniciar procesos legales en contra del ministro de Salud tras el incumplimiento del abastecimiento de los centros hospitalarios del país ¿Qué está sucediendo en el mundo? Latinoamérica se vuelca para apoyar a Ecuador tras el devastador terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter que por ahora deja al menos 268 fallecidos y más de 1.500 heridos La búsqueda de soterrados aún continúa Juicio político a Dilma Rousseff Los diputados brasileños dicen sí a uno de los juicios más importantes por supuesto que tenemos a esta hora En el punto de los deportes hablamos del torneo clausura en su jornada número 18 Los rojos y cremas empataron Y a nivel internacional el Barcelona vuelve a perder de local y complica la liga Y en el mundo de los espectáculos este fin de semana Ricky Martin presenta a la sociedad a su nuevo novio Y de qué manera olvidamos a Vicente Fernández quien se despide de los escenarios Este fin de semana en México entérese de los detalles Hoy las inolvidables Siempre tenemos tiempo para recordar lo que pasó la semana anterior Y decidió pedir disculpas Por sus reiteradas Buen día Guatemala Que gusto saludarlos como siempre con toda la información y los temas relevantes Como cada día Nos encanta saber que está arrancando este lunes junto con nosotros Inicio de semana Póngale buena cara Agradezca ese lunes y todo lo que usted tiene que hacer este día 18 de abril Ya y así estamos amaneciendo Un poco de brumas Espera intenso calor como en los días anteriores Ya tenemos el pronóstico Pero mientras tanto le decimos Arriba Guatemala Un excelente inicio de semana En instante el avance informativo Con todo lo que tenemos en BLM Noticias Los estamos esperando para que nos acompañen con información y con temas relevantes Realmente es un gusto que esté usted del otro lado y que nosotros estemos aquí Pues esperándolo como todos los días Vamos a comenzar entonces y a destacar algunos de los temas más importantes de esta mañana Listo para arrancar entonces con la información a esta hora del día Buenos días Guatemala Un placer saludarlos como siempre Todo el reporte informativo, todo lo ocurrido este fin de semana intenso en cuanto a información Lo tenemos aquí para empezar muy bien esta mañana Anitta, bienvenida, buen día Muchas gracias ¿Qué tal esas vacaciones? Muy bien, de las mejores vacaciones Relajada, descansada Bienvenida Qué bueno es volver, ¿verdad? Y por un año más de vida y cada día más guapa También es cierto, así que muchas gracias, ya los extrañaba Está muy bien, Krista, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, feliz inicio de semana chicos para ustedes Igual para aquí Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, muchas gracias ¿Qué es contenta de empezar otra semana? Empezar como corresponde Entonces vamos a ver qué pasa con las temperaturas Rápidamente vamos a ir poniendo en pantalla Porque estamos a 19 grados Pero las condiciones pueden variar en las próximas horas Exactamente, vamos a iniciar entonces con información del clima Destacando que vamos a empezar esta semana con cielos parcialmente nublados Destacando que sí se siente un poco más de calor en nuestra ciudad Y además en otros departamentos Y con una temperatura que se mantiene en 28 grados como máxima y mínima con 17 grados La humedad 57% y la probabilidad de lluvia para este día un 20% Como estamos viendo allí Las horas del sol cuando amanece son las 5 con 46 Y a qué hora tardece a las 6.16 de la tarde Nosotros más adelante estaremos destacando otra información Mientras tanto tenga presente que pues obviamente tendremos vientos de norte a este de 10 a 15 kilómetros por hora Y en la tarde noche se esperan pocas nubes y una temperatura mínima de 17 grados centígrados Así que para que lo tomen cuenta Si se está arreglando en casa pues allí están los datos del clima Así empieza entonces esta semana la información con los datos más interesantes También los que encontramos en Prensa Libre ya está en nuestra mesa de trabajo Y la tenemos para ustedes Prensa Libre presenta Desbaratadas 14 bandas capturadas 450 policías en 15 meses De agentes están ligados al robo, homicidio y narcotráfico entre otros delitos Además agenda legislativa está paralizada Temas importantes con desacuerdos que salen en el Congreso y que afectan la realidad del país Hambre acecha a niños Estado atiende 25 casos diarios de menores desnutridos Y en el mundo ¿qué está sucediendo? Pues allí tenemos justamente esta imagen que impacta la realidad que se está viviendo en Ecuador Tras este poderoso terremoto Devastador realmente terremoto y muchas personas lamentando desde el resto del mundo Y solidarizándose con la comunidad ecuatoriana Pero damos vuelta de página si nos acompaña Y vamos a ir viendo algunos datos interesantes de lo que trae Prensa Libre Ahí está, se agrava la captura de agentes de Policía Nacional Civil Una investigación completa con datos relevantes que ahí podemos encontrar de qué ha pasado Justamente en los últimos meses con estos operativos que se están llevando a cabo Ahí tenemos entonces la información para poder compartirla con ustedes Y efectivamente la Inspectoría General de la Policía desarticuló 14 estructuras en la PNC Extorsiones, narcotráfico y homicidios figuran entre sindicados El proceso para sancionar a un policía Ahí está totalmente, pues, minuciosamente detallado para que usted conozca qué pasa con esta realidad Y qué tan complejo es poder hacerlo dentro del país Vuelta de página, hay más información nacional Y es que según algunos expertos, como leemos en este titular El Estado favorece la corrupción y realizar algunos actos ilícitos debido a las leyes y procesos que hay en nuestro país Estructura estatal permite abusos por parte de los funcionarios Y una más vinculada, por supuesto, al Congreso de la República Una agenda que está estancada Los acuerdos que no se dan dentro del seno del legislativo Y esto genera, por supuesto, controversia Disminuye interés por mejorar ley electoral y de partidos políticos La Junta Directiva busca reactivar acuerdos para que se concreten los cambios Por ejemplo, dentro del presupuesto Esos son algunos de los temas que tenemos esta mañana Y nosotros abordamos también a través de redes sociales El comentario que usted puede generar y que siempre es muy valioso escucharlo Acá tenemos la pregunta del día y el hashtag que estaremos utilizando María René, nos cuentas por favor Claro que sí, nosotros tenemos que empezar a compartir con ustedes a través de las redes sociales Y por eso entonces ya abrimos este foro Con la pregunta que vamos a colocar en pantalla para ustedes ¿Qué opina de los actos de corrupción descubiertos en la portuaria Quetzal? Donde están involucrados, una vez más, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti El hashtag del día, BLM Corrupción Portuaria Nosotros queremos conocer usted qué opina ¿Qué opina? ¿Cree que las autoridades deben de declarar lesivo este contrato? Empresarios, por otro lado, están diciendo que el contrato debe mantenerse Y se debe hallar paso al funcionamiento de la central de contenedores Agilizar entonces el movimiento en el puerto ¿Usted qué está opinando de todo esto? Por favor déjenos saber, ahí están las redes sociales Para que empecemos este foro desde muy tempranito Bueno, iniciamos este día lunes con el recorrido informativo Noticias internacionales que vamos a ampliar en nuestro bloque de noticias del mundo Pero definitivamente los ojos de Latinoamérica están puestos sobre Ecuador Nación que fue sacudida por un terrible terremoto que hasta esta hora deja al menos 268 muertos Ya se contabilizan algunos más y estamos hablando de casi 1.600 heridos Y es que los socorristas libraban ahora una carrera contra reloj Para poder rescatar a las personas que fueron enterradas bajo los escombros Este movimiento telúrico fue sensible en nuestros países Y ha sido catalogado como el más fuerte en los últimos 40 años Y ha dejado ciudades enteras completamente destruidas Tenemos que comenzar este reporte de información del día Con uno de los hechos más trágicos ocurridos para la población ecuatoriana Los socorristas intentan rescatar a las personas enterradas bajo los escombros El potente sismo de magnitud 7.8 que sacudió la costa del país Duró aproximadamente un minuto y afectó sobre todo a seis provincias Causó al menos 246 muertos, más de 2.500 heridos y dejó ciudades enteras destruidas Fue el más fuerte en 40 años El gobierno anunció la activación de líneas de crédito de contingencia Por cerca de 600 millones de dólares Contará además con la ayuda de países como Chile, Colombia, Venezuela y España Seguiremos abordando el tema del terremoto de Ecuador enseguida Pero también tenemos que profundizar en las noticias nacionales Preocupación existe en grupos de derechos humanos y colectivos sociales Ante las amenazas que recibieron promotores culturales El pasado sábado por la noche en las cercanías de Santo Domingo Xenacó Esto en el municipio del departamento de Zacatepeques Las intimidaciones supuestamente fueron realizadas por un grupo de paramilitares Los artistas salían del festival de arte comunitario de la localidad Y lo estaban realizando por la defensa del agua, de la madre tierra De la liberación de los presos defensores de la vida El grupo de paramilitares advirtió a los artistas que no eran bienvenidos en esta zona Y les bloquearon el ingreso al hotel donde se estaban hospedando Pobladores de la comunidad brindaron apoyo a las personas intimidadas Los afectados han puesto ya las denuncias correspondientes para que se dé con los responsables Las integrantes del colectivo Festivales Solidarios Entre ellos la cantante Sara Kuruchich Denunciaron en el Ministerio Público en la Fiscalía de Delitos Contra Defensores de Derechos Humanos Dos carros Hilux negros con placas oficiales Decía oh y empezaban con siete, no recuerdo exactamente el número Se atravesó un carro sobre nuestro carro Y se bajaron alrededor de 15 personas de cada vehículo Rodeando nuestro vehículo, estando ellos fuertemente armados con pasamontañas Preocupa la cantidad de personas que pertenecían a este grupo Sin que la Policía Nacional Civil del municipio hiciera absolutamente nada De esa cuenta nosotros interpusimos un recurso de exhibición personal a favor de los artistas De las y los artistas La información esta mañana continúa el desarrollo de la masiva marcha por el agua Que se inició la semana pasada desde San Marcos En contra de la mala utilización de los afluentes y el desvío de algunos ríos Por empresas o personas Los caminantes piden que el Estado, los municipios y los gobernadores Tomen acciones necesarias para un adecuado manejo Y también para evitar que Guatemala se quede sin este líquido Sin este líquido que es vital para todos Los recursos necesarios necesitan estar allí Además exigen que se brinde agua potable a los vecinos Que residen en los diferentes municipios Y debemos decir que a esta manifestación se incorporó este fin de semana Un grupo de pastores evangélicos Algunos sacerdotes católicos que piden a Dios por el agua La Asamblea Social y Popular El Consejo Ecuménico Cristiano El Movimiento Cristiano Popular El Comité de Unidad Campesina CUC La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala Con Abigua, la Red Sur, Cocodes y muchas otras organizaciones Que se están incorporando a este movimiento El viernes llegarán a la ciudad capital Y desde la Universidad de San Carlos En la zona 12 van a caminar hasta distintas zonas Por ejemplo la zona 1 La marcha recordemos inició el pasado 11 de marzo Y camina por la costa sur En busca de encontrar más personas en Escuintra Mientras otro brazo camina por el norte del país Desde Baja Verapaz Descansaron en la aldea Tulumajillo En San Agustín a Casa Guastelán Y hoy van a iniciar la caminata En busca de Guastatoya El Progreso Actualmente según datos oficiales Hay al menos 22 ríos Que están perdiendo su caudal Debido a la irresponsabilidad de su uso Y a empresas que contaminan Estas fuentes de agua Que son vitales Pero reiteramos Este viernes ya llega Esta marcha Que desde hace días Se está realizando en nuestro país Que están reclamando por agua Y en otros temas A un año del destape Del escándalo de defraudación aduanera De la línea Que llevó a la renuncia De los dos exgobernantes Soto Pérez Molina Y Roxana Valdetti Los guatemaltecos Se hicieron presentes De nuevo En la Plaza de la Constitución Frente al Palacio Nacional De la Cultura Para exigir transparencia Al Estado Y a los tres organismos El Ejecutivo Legislativo Y Judicial Además Mostraron su apoyo A la gestión